El municipio de Saavedra, en conjunto al equipo municipal Secplan, sostuvieron una reunión extraordinaria en el sector de Rucataro, Keupán, junto a la comunidad de Leucoyín, donde se estudió un nuevo proyecto que busca dotar de agua potable rural a dichos sectores. Encontrar soluciones definitivas y adelantarse a los problemas que actualmente se suscitan en los sistemas de agua potable rural APR de estas comunidades, a raíz de la escasez hídrica, es el eje central de la reunión que sostuvo el alcalde Juan Páez Vil, en conjunto con Rodrigo Medina, encargada comunal de planificación Secplan, y Carla Carrasco, encargada de agua potable rural de la comuna. Durante el encuentro, el municipio analizó la situación compleja por la que atraviesan los vecinos del sector, y cómo mediante la instalación de una APR se mejoraría sustentablemente la calidad de vida de cada una de las familias del sector. Así lo señaló Carla Carrasco, encargada de agua potable rural. Estamos conversando con la comunidad de Rocatraro y Leucoyim, porque ellos van a iniciar un proyecto de agua potable rural, estábamos decidiendo si ellos iban a hacer un abasto, iban a hacer un proyecto de APR, hemos decidido que lo mejor es hacer un proyecto de agua potable rural, y esta es como la reunión de inicio para presentar su proyecto, y esperamos que en el corto plazo, que nunca es tan poco, porque generalmente igual son un par de años, ellos ya tengan agua potable en todas las casas y todas las viviendas de este sector. Álvaro Ayapan, representante de la comunidad Leucoyim, señaló que están conformes y alegres por la solución de agua potable para la comunidad. Bueno, hoy día tuvimos una reunión muy provechosa en la que pudimos tomar una decisión, al final, después de tanto proceso y trámite, del agua potable rural. Así que estoy muy contento y junto con la comunidad de Rocatraro, pudimos sacar esto adelante, tomar la decisión, y ahora solamente nos queda poder trabajar por nuestra gente y para tener esta solución definitiva que es tan importante como es el agua. Así también el presidente del sector Bucatraro, Keupan, indicó que esto viera a cambiar la vida de muchas familias del sector. Era complicada la situación hoy día, señor alcalde, lo ha aclarado bien, y quedamos bien claros en este tema. A lo mejor que va a demorar un poquitito, pero mejor, y vamos a lograrlo mejor. Entonces, quedamos claros, ya no van a necesitar tanto documento, sino que van a poder estar, ¿cómo se llama?, seguros lo que van a recibir, sobre todo los jóvenes, matrimonio. Así que ahora bien quedamos claros, señorita. Así que, ¿qué más decirle? Es fuerza nomás y trabajar unidos. Muchas gracias a usted por su visita. El municipio trabaja con responsabilidad generando dicho proyecto y un trabajo en conjunto de modo de solucionar este y otros problemas que afectan la calidad de vida de las comunidades rurales de la comuna. Tiene que ir con nombres, si ya es 40, porque Lucas Arroyo tiene 60 socios, o 60.